¿Sabéis una cosa? Este vídeo va a ser 100% improvisado. Que no es que el resto de vídeos de mi canal no lo sean, pero es que he cogido y he encendido la cámara sin tener una idea clara de lo que realmente quiero contar en este vídeo. Lo primero que tengo que decir es que el domingo de madrugada acabé por fin la trilogía de Amor y Virtud. O sea, acabé de escribir el tercer libro, que es Verdad y Perdón, le puse el punto final y tal cual lo hice, cogí y les envié el PDF a las lectoras Cero. Estoy grabando este vídeo sin saber todavía la opinión que ellas tendrán, pero yo necesitaba contaros lo que he sentido después de haber terminado con este proyecto. En realidad mucha gente sabrá que yo no concebí la historia para crearla como una trilogía ni nada parecido, simplemente mi mente convivía con los personajes y se dedicaba a crear situaciones para ellos y al final esto surgió así. Surgió el primer libro, luego surgió el segundo, cuando uno saca un libro, no está en otra cosa, ¿vale? Está con eso el libro y la verdad es que yo tenía bastante olvidado el hecho de sentarme y escribir la tercera parte, que no porque no quisiera hacerla, sino porque, no sé, no era el momento. Llegó octubre y dije, Rolly, prometiste a la gente que lo publicarías a finales de año y vale, tienes pocos lectores, pocos, pero es que a esos pocos se los debes, o sea, no los puedes dejar ahí esperando. Entonces, vale, pues sí, me senté, me puse a escribirlo y así hasta ahora. Ya sabéis también que yo escribo en todo momento, que voy andando por la calle y voy escribiendo. Vamos a ver para qué me intentéis. Voy pensando y pensando y pensando. Siempre, siempre voy pensando, siempre. Me voy a dormir pensando, me levanto pensando, todo. Pues bien, ahora que he puesto el punto final, tengo una sensación de tranquilidad. O sea, ya está. Es como que todo terminado. Estaría feo decir que los personajes me han dejado en paz, pero realmente es así. Les he dado un final, que creo que es un final que se merecía y me siento bien conmigo misma, me siento bien por ellos, me siento bien al pensar en lo que pensará la gente cuando lea este final. Y Dios, solo espero que esté a la altura, ¿vale? Porque el primer libro ha gustado normal, ¿vale? Es una historia que, bueno, hay gente que no le ha gustado nada, pero lo normal es que a la gente le guste normal y con normal quiero decir, pues, un tres y medio, cuatro. No es la mejor historia del mundo, pero bueno, es una historia que creo que está entretenida y que, bueno, pues para un tres y medio yo creo que... Que bien, ¿vale? Incluso tres, no pasa nada. Si cuando lees esa historia te quedas con ganas de continuar sabiendo cosas sobre esos personajes, tienes que leer la segunda parte, ¿vale? Porque en la segunda parte hay muchísimas más cosas y hasta ahora no hay nadie que haya leído la segunda parte y no le haya gustado. Hasta ahora, ¿vale? Está claro que hay muchísimas más reseñas de amor y virtud que de virtud y verdad, pero vamos, que las valoraciones son bastante mejores para la segunda parte que para el primero. El hecho de tener que escribir el tercero y saber que el listón estaba alto era todo un reto porque solo la idea de decepcionar a la gente me producía terror, o sea, pánico. No puedes empezar aquí, llegar aquí y luego hacer... No, o sea, eso sería catastrófico. Por ese motivo he contado con dos lectoras cero que han estado desde el principio hasta el final y ahora tengo una tercera que solo ha leído todo el tirón y ha sido maravilloso porque con estas dos lectoras cero que son Lidia... Uy, Lidia Lerones iba a decir. Sonia Lerones y Lidia Weasley ellas dos han estado leyendo mes por mes o sea, no que yo estoy queriendo mes a mes y les fuera pasando sino que la historia como está desarrollada durante meses, por ejemplo empieza noviembre y luego ha llegado diciembre, enero, tal pues yo les pasaba mes a mes y ellas ya opinaban directamente sobre eso y la verdad es que han puesto tan pocas pegas que es que yo de verdad que me sorprendo y estoy asustadísima porque aún no han leído el final y Dios, o sea, es que... si no le gusta no sé qué voy a hacer. Estoy feliz de que les haya gustado lo que yo tenía que contar e incluso las cosas que no he contado todavía van a aparecer en los flashbacks porque algunas ya están pesadas y otras ellas me lo han pedido o sea, como que necesitan que aparezca esa información y si ellas quieren saberlo imagino que los demás también querréis saberlo. Me estoy yendo por las ramas y en realidad lo que quería contaros es eso, que he descansado me siento bien me siento tranquila me siento en paz, ¿vale? aunque suene así muy... pero es que llevo todo el día y no he pensado en nada de hecho, intento pensar en algo y solo llego a ese final visualizo ese final de nuevo y creo que ya está o sea, es que acaba ahí creo que no es necesario que se cuenten más cosas a partir de ese momento solamente quería contaros esto así a modo rápido para que sepáis que el tercer libro está terminado solamente falta escribir los últimos flashbacks y ya corregirlo que el proceso de corrección va a durar todo este mes de enero espero que no se alarga hasta febrero pero bueno, si se alarga me tendréis que perdonar, ¿vale? mi intención es que para finales de febrero esté es un proceso que se va alargando sin que tú quieras entonces solo digo que yo voy a hacer todo lo posible para que vea la luz lo antes que se pueda mi correctora que es Lidia Weasley también dependo de que ella tenga tiempo para poder ayudarme con esto ¿vale? para corregirlo y si ella no tiene tiempo yo prisa no le voy a dar ¿vale? porque ya bastante ya bastante que me ayuda a que la edición vaya a ser perfecta y nada más espero que os haya gustado este vídeo siento si os he resultado un poco pesada pero es que necesitaba sentarme aquí delante y contaros lo que he sentido durante todo este proceso creativo de la tercera parte de la trilogía esperemos la tercera parte que nos hagan